Si era feliz de su matrimonio, de su marido era el mismo demonio. Tenía un grupo de margeño, ella se quejaba de que nunca fue tiendo. Después de tres años, recibe cantas de un extraño, cantas de navarra parecidas que le han devuelto la alegría. A ver, a ver. Quien te escribía mi beso, dime niña que era. A ver, a ver, a ver. Quien te mandaba flores por ti mamá. Y a la nueve de noviembre, como siempre sin la gente así, te mandaba yo un ratito a pobre de violeta así. Y a la nueve de noviembre, como siempre sin la gente así, te mandaba yo un ratito a pobre de violeta así, te mandaba yo un ratito a pobre de violeta así, te mandaba yo un ratito a pobre de violeta así. Quien puede ser tu amor secreto y en la hermosa vena a su marido y luego se callaba. Quien te escribía mi beso, dime niña que era. Quien te escribía mi beso, dime niña que era. Quien te mandaba yo un ratito a pobre de violeta así, te mandaba yo un ratito a pobre de violeta así, te mandaba yo un ratito a pobre de violeta así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!